Bueno, para los que siguen a esta pareja, los famosos Gigi Hadid y Zayn Malik tienen una buena noticia para darles a sus fanáticos. Una fuente informó que esta pareja, cuyo romance intermitente ha sido un elemento sensacionalista durante años, esperan su primer hijo. Varias fuentes familiares dijeron a los medios que esta modelo de nombre internacional tiene aproximadamente 20 semanas de embarazo. La pareja se encuentra actualmente en cuarentena con la familia de Gigi en su granja de Pensilvania y han estado publicando algunas cosas en las redes sociales, pero nada que indique que haya un bebé en camino. Con el embarazo, Malik es ahora el tercero de sus compañeros de la banda One Direction en convertirse en padre después de Louis Tomlinson y Liam Payne. Hadid y Malik, que comenzaron a salir en el 2015 después de una reunión casual en una fiesta, generalmente han evitado la atención de los medios, excepto por algunas entrevistas de Zayn a lo largo de los años. Gigi está embarazada y ella y Zayn están muy enamorados, dice una fuente cercana a la pareja. Es una felicidad que ya era palpable en redes sociales este mismo fin de semana cuando Hadid y Malik y los suyos celebraron sus 25 años de la supermodelo en su granja de Pensilvania. Un retiro habitual de la pareja lejos de los centros mediáticos de Los Ángeles y Nueva York. Algunos fans indicaron que vieron indicios de la barriga de embarazada de Hadid en algunas de las imágenes del cumpleaños que la modelo subió en Instagram. Hadid y Malik retomaron su noviazgo junto antes de las navidades del año pasado. La supermodelo ya había restablecido el contacto con el cantante después de que apagaran su relación sentimental en enero del 2019. Hadid incluso salió durante un par de meses con Tyler Cameron, conocido por haber participado en el reality de Barshalet. La realidad es que Hadid y Malik han tenido una relación repleta de altibajos desde que empezaron a salir a finales del 2015 hasta aquella primera ruptura seria a primeros del 2019. Después de volver a empezar a hablar en noviembre, Hadid accedió a intentarlo de nuevo con el artista. Así que esta pareja se dieron otra oportunidad y de esta oportunidad salió un bebito. Esperemos que en las próximas semanas esta pareja haga de forma oficial esta noticia. Déjame saber qué opinas de esta pareja. Deja tu comentario aquí. Si te gustó este video dale like, activa la campana de notificación y recuerda suscribirte a este canal. Y te invito a que pases por mi página de Facebook.